Cuando yo entro a Timbiriche, acuérdate que yo entro de 14, perdóname, 14 para cumplir 15. Acuérdate que cuando estábamos grabando el video, filmando, perdón, el de tú y yo somos uno mismo en Careyes, yo cumplía 15 años. Yo obviamente me aventé un año de, ¿cómo le llaman? De carrilla, pues, o sea, de que ustedes... Sí, de aguantar que eras la nueva. Sí, que era la nueva batada. Hay batallas que solamente uno tiene que pelear sola y esa batalla yo la peleé sola, ¿sabes? La de redescubrirte, la de... La de amarme, la de aceptarme tal cual como soy. Sí hay personas que no quiero volver a ver nunca más en mi vida, sin duda alguna, ¿no? Porque esas personas me enseñaron tanto y me hicieron tanto daño que hoy sé lo que no quiero de la vida. La resiliencia hace que es como, ponle play, mija, porque ahorita hay que hacer esto, luego ya si quieres lloras. Pero la gente no sabía que yo había llorado 40 minutos antes y yo había sacado a todo el mundo del camerino. Te pasa cuando conoces a una persona, a un hombre, lo mismo que cuando escuchas el demo de una canción. Sí. Y entonces si te eriza la piel es porque ya puede... Si hay algo... Mira, 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 me estás preguntando y ya se me está erizando la piel. Yo la verdad, por amor, he vivido cosas muy, muy hermosas, pero también otras no hermosas, ¿no? He vivido, o más bien he aprendido a no tener que estar con alguien o querer retener a alguien por soledad. Y ha sido lo más doloroso que yo he vivido en mi vida. La separación. Mi divorcio. O sea, yo no podía entender por qué se había acabado nuestra relación, qué había pasado. Te quiero con todo el corazón. Hola, ¿cómo están? Edith Márquez vino con Alix y yo, ¿qué les digo? Soy la persona más feliz del universo. Edith. Alix, hermosa. Yo soy la más dichosa y agradecida de que me hayas invitado. Estoy muy afortunada de que estés aquí porque... Bueno, primero hay que tomar porque si no es como de mala suerte. Sí. Entonces, salud. Ustedes ya deberían de acostumbrarse a tener su copa de vino los viernes a las seis de la tarde. Pero manden a hacer esta copa que diga vino con Alix. Está muy bonita. Qué bendición. He estado contigo mucho tiempo, en muchas circunstancias, pero nunca he podido tenerte sentada frente a mí y preguntarte tantas cosas que estoy segura que ustedes también quieren saber. Pensé cómo iniciar esta plática. Esta plática. Exacto. Y hay como... Siempre hay muchas maneras, siempre hay muchos lugares. Este puede ser por el principio, que es como la mayoría de la gente inicia sus entrevistas. Yo voy a iniciar por el final, si les parece bien. Ay, guau, qué interesante, qué nervios. Quiero saber, recientemente, es más, hace pocos días, si no es que ayer o en tu Instagram pusiste solo aquellos que lo han vivido saben de lo que somos capaces por amor. Sí, correcto. ¿Qué ha vivido Edith Márquez? Que solamente sepas que lo hiciste por amor. Yo, la verdad, por amor, he vivido cosas muy, muy hermosas, pero también otras no hermosas, ¿no? He vivido, o más bien, he aprendido a no tener que estar con alguien o querer retener a alguien porque, por soledad, ¿no? O sea, porque me siento sola, pero entonces, como no quiero estar sola, ya me contesto mal. Eso se llama codependencia y lo he trabajado de hace cuatro o cinco años para acá, ¿no? Porque yo me di cuenta que era codependiente después de una relación que tuve y que tuve que sanar no solamente esa relación, sino que ya había terminado, sino... ¿De dónde venía la codependencia, no? Entonces, pues... Primero, ¿a qué te refieres con codependencia? Mira. ¿Cómo lo describes tú? La codependencia para mí es estar al pendiente de la otra persona, o sea, que la otra persona esté perfectamente bien sin importar cómo estás tú. Si a ti te dan ganas de ir a un lugar, si a ti quieres arreglarte o quieres pasar un fin de semana en algún otro lugar que no sea tu casa, o sea, anteponer siempre el interés y el bienestar de la otra persona. Eso es la codependencia. Es, yo voy a quedar siempre bien contigo para que tú no te vayas. Tú me contestas mal, no hay problema, pero no te vayas. ¿Sí me explico? Y se te llenan los ojitos de lágrimas. No, ya no, Alex. Fíjate que hoy por hoy yo puedo hablarte de esto con mucha conciencia y con sobre todo mucho conciencia, pero sobre todo mucho conocimiento del tema, porque me empapé. O sea, yo quería saber el por qué de mi codependencia. ¿Me explico de dónde venía? ¿Con quién? ¿Con una pareja o con quién más? En este caso era con una pareja, ¿no? Pero dices que venía de algún otro lugar. Venía desde niña. La codependencia viene desde niño. O sea, bueno, a mí me explicó mi terapeuta, que es una terapeuta muy brillante, se llama Malia Osorio. Ella me dio una terapia que se llama EMDR, de la que te he contado en algunas ocasiones. Y ahí sale todo, ¿no? Es como te hacen un historial clínico de qué has padecido. Bueno, pues aquí es como, no es la típica terapia de que, pues, platíqueme y sus hijos y cuántos hermanos tiene y sus papás y bla, bla, bla. Sino va mucho más a fondo, creo yo. Y a mí se me hizo algo sumamente interesante el descubrir de dónde venía esa parte en mí, ¿no? Y viene de un enfrentamiento a la vida muy niña. ¿Me explico? O sea, yo me, literalmente, ves que dicen que la vida es una selva, es una jungla, pues. O sea, quisiéramos que nuestros hijos vivieran algo, o sea, no sé, que no hubiera personas que les hicieran daño, que no existiera la maldad, la mala onda, la mala energía, la envidia, pero la verdad es que no es así, ¿no? Se van a enfrentar a un mundo muy crudo, ¿no? Pues real, ¿no? Ajá. Entonces, y así como hay mucha gente que nos quiere mucho, habrá gente que nos va a querer poner el pie y etcétera. Entonces, yo me enfrenté a esa jungla a los 11 años. ¿A los 11 años? A los 11 añitos. Antes no. Bueno, no, acuérdate que mis papás y yo somos familia muégano, ¿no? Mi hermana, mis papás y yo éramos los cuatro así, para todos lados íbamos juntos. De hecho, en Papá Soltero, en este, bueno, el primer año de Papá Soltero, porque ahí luego, luego ya después entré a Timbiriche, pero antes, este, en la obra de Vaseline y demás, o sea, me acompañaban y la gente decía, pero nada más tiene que venir alguien con ella, ¿eh? O sea, no es que vengan todos. La pregunta es, porque te he escuchado en otras ocasiones decir, cuando se mudan y vienen a este departamento en México. Ajá. Y que vives en una tipo como vecindad. Sí. ¿No? Este, ¿eso a qué edad fue? Porque yo, por lo, como te escucho contarlo y lo que cuentas de esa vivencia es que siento que ese es el primer momento en el que te enfrentas a la jungla. Sí, claro. Sí, sí, correcto. Sí, yo, bueno, desde chiquitita siempre cantaba en mi cuna, ¿no? Y siempre supe que quería ser artista y que me quería realizar como cantante. Pero cuando yo, esto pasa en Coyoacán y la verdad es que a mí, como bien dices, a lo mejor fue tal el impacto que ese fue mi primer encuentro como con, esta es la vida, ¿no? O sea, entonces yo me eché como en mis hombros, sin querer, o sea, no consciente, pues, es decir, con la mejor intención de una niña de que pudiéramos vivir de otra manera, ¿no? Y ayudar en un futuro a mi familia porque yo decía, no, no, yo cuando sea famosa y todo, yo ya los voy a ayudar. Y yo pensé que eso iba a ser muy rápido y pasaron muchos años para que eso sucediera. ¿Pero por qué tenías la necesidad de quererlo sacar de ese lugar? ¿Sentías que ellos no estaban conformes ahí? ¿Tú eras la que te sentías incómoda? ¿Cómo fue ese llegar a ese departamento? A mí no me gustaba. ¿A ti no te gustaba? Y a mí no me gustaba que mis papás tuvieran la necesidad de rentar ahí, ¿sí me explico? O sea, por diferentes situaciones de la vida, ellos le rentaron, mi bisabuelita, que era dueña de ese edificio, le rentó ese departamentito. Entonces, yo, te vuelvo a repetir, con estas ilusiones de una niña que decía, no, yo algún día quiero que vivamos en un lugar mucho más bonito, ¿no? Entonces, eso, yo me lo eché a los hombros, te vuelvo a repetir, y no me arrepiento, en lo más mínimo me arrepiento, o sea, al contrario, creo que sí, me lo han preguntado muchas veces, si yo tuviera a esa Edith niña frente a mí, le diría, primero que nada, la abrazaría muchísimo, le daría un cariño así de, ven para acá, o sea, ha sido realmente muy valiente, ¿no? Todo lo que has enfrentado, por mucho tiempo solita, porque al principio no podían estar mis papás pegaditos a mí, ¿no? La obra de vaselina, no pudieron viajar conmigo, cuando estuve en Timbriche no estaban conmigo, en fin, muchas cosas. Pero en ese momento, ese es el que me llama la atención, ¿cuántos años tenías cuando te mudaste a ese departamento que rentaban, que era de tu bisabuela? Era, híjole, ay, no sé, no me acuerdo, pero yo debo de haber tenido como nueve, nueve años por ahí. ¿Qué era lo que no te gustaba de ese ambiente? Pues no me gustaba el entorno, ¿sabes? Era un ambiente que no me gustaba, o sea, porque en la parte de abajo, mi mamá tenía el departamento muy bonito, pero la parte de abajo era como muy deprimente, ¿no? O sea, era como la gente se llevaba... ¿Y qué te deprimía a ti para una niña de nueve años? Pues el señor, ¿no? Que yo de pronto oíamos que gritaba en su casa, que siempre estaba, abrías la puerta de mi casa y alcanzaba a ver el baño donde siempre estaba sucio y tenían una hija ahí rara que, no sé, cuando se fueron dejó la habitación pintada como de morado, ¿sabes? Como con unas arañas ahí negras. Que yo cuando entré dije, ¿qué es esto? O sea, esta señorita, ¿qué onda, no? Pero yo creo que todo eso que te va de alguna forma marcando tu vida, pues hace que tú vayas actuando y madurando y tomando, como decimos nosotros, al toro por los cuernos, ¿no? Porque la vida es así. Y en ese momento en el que te echas esa responsabilidad, porque cuentas que fue cuando dijiste, yo voy a triunfar, yo voy a ser famosa y los voy a sacar de aquí, ¿hay qué relación hay con con la codependencia? Ah, no, 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 ahí no hay ninguna. Ninguna. No, no hay ninguna. Existe cuando mis papás me dejan ir sola por primera vez a Vaselina, ¿no? Y entonces hay, la codependencia viene de un abandono, no es que me fueran a abandonar, sino que yo no los tenía cerca. Pero eso dices que también te pasaba en el kinder. Por eso, esa codependencia, ese abandono viene desde esa edad. Desde el kinder, entonces, no desde Vaselina. Desde el kinder, por eso te digo, viene desde muy chiquita y entonces yo le decía a mi mamá, es que tú dices, acuérdame ahorita que llegue de hablarle a tal o de comprar tal, entonces yo dije, ¿se te va a olvidar venir por mí? Me decía, ¿cómo crees? O sea, no, yo te digo eso porque para que me acuerdes, pero no porque se me vaya a olvidar venir por ti nunca en la vida. Pero yo en mi mente de una niña de kinder, dije, no, se le va a olvidar, ¿no? Entonces, luego viene esta parte de verdaderamente la despegada, ¿no? Yo me fui a la obra de Vaselina por un mes. Acuérdate que antes teníamos dos meses de vacaciones completos. Y al mes, mis papás me alcanzan en Guadalajara para verme, para vernos, porque pues no nos habíamos visto en un mes. Imagínate, para el meganismo que nosotros manejamos, ¿no? Pues era una cosa muy tremenda. Muy distinta, ¿no? No, pues tremenda, porque nos extrañábamos mucho, ¿no? Y luego a mí, pues, haz de cuenta, me dicen, tú, tú vete, te van a enseñar los bailes, allá vas a ver, no sé qué. Yo llego, nadie me enseña los bailes, no conocía yo a nadie. La niña con la que compartí el cuarto, que ni me acuerdo ya cómo se llama, llegó ese día medio jarra y yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo venía de una familia completamente tradicional, muy unida, muy normal, y tú, pues, te podrás contar. Perdón que me ría, pero es que dices, hablas de tu familia como muy normal. Sí, o sea, muy tradicional, pues. Ajá, y nosotros teníamos todas las familias que no eran normales. En general, pero Alex, eso es en general, no los tibidiches nomás. No, pero digo, tú lo viviste así, como que tu familia era la familia tradicional. Sí, porque incluso la gente me decía, ¿qué haces aquí? O sea, como, ¿por qué estás en un grupo donde todo el mundo ya está mucho más vivido y todo? Y yo decía, pues, porque yo moría de ganas de entrar a tibiriche. Desde vaselina. Claro. Eso fue lo primero. Bueno, no, lo primero fue tu participación en Juguemos a Cantar, en donde ganas, que además... No, eso fue en X a tú. Luego, Juguemos a Cantar y luego ya empiezo a estudiar en el CEA de Televisa, que todavía existía para niños. Y ahí me hablan para hacer la audición para Vaselina y me voy a Vaselina, a Monterrey. Pero me dijeron, tú solamente vas a ir si una niña se porta mal. O sea, y yo decía, nadie se va a portar mal. O sea, nadie va a querer regresarse de la obra, ¿no? Y yo, sorpresa, a la semana me hablaron y me dijeron... Sí, ya estás, tienes un lugar. Pero todo esto, yo siento, cuando lo platicas, porque... Y sé que tus fans también lo saben y lo hemos escuchado. Estaba todo como puesto, como ya marcado qué iba a ser, ¿no? Estás formada en una fila... Ah, sí. Acompañando a alguien, no iba a ser lo tuyo. ¿Qué te pasa por esa cabeza? O sea, yo sé que como que tu motor, o así lo siento, es cantar, sacar a tus papás de ahí, tener una vida mejor, que es una responsabilidad que tú te echas a cuesta. Pero entonces, ¿no viste la otra parte? O sea, es decir, ¿no viste la no voy a estar con mis papás? ¿Voy a romper con esto? Totalmente. Yo siempre estuve muy consciente que esta carrera es completamente de sacrificio, de estar sol, de mucha soledad, de muchísima, no sé, mucha... Te tienes que olvidar de los cumpleaños, de las días de la madre, del padre, del niño, del... ¿no? O sea, yo cuando Sebastián un día era día del niño, yo llorando así de, mi amor, pero es que ahorita que cuando yo llegue de gira lo vamos a festejar. O sea, yo creo que me dolía más a mí que a Sebastián. Me explico que fuera un día del niño y yo estuviera trabajando, ¿no? Pero siempre lo tuve muy claro. Siempre supe que esta carrera era así, que había esos... Me regreso a lo que escribiste. ¿Qué esos son las cosas de sacrificio que tenías que hacer por amor? Claro, por amor a mi carrera, por amor a la pasión que yo siento por cantar, por amor a mi carrera, literalmente, como dicen, por amor al arte, ¿no? Por amor incluso a mis hijos, obviamente, porque, pues, digo, igual y muchos fines de semana que podía haberme quedado con ellos, no sé, viendo películas o cuando eran niños, sobre todo, ¿no? Ahorita ya como que ya no nos pelan tanto, pero aún así llevamos una relación increíble, mis hijos y yo, ¿no? Entonces, y nos extrañamos mucho y tratamos de estar mucho tiempo juntos, pero definitivamente había, por ejemplo, días de la madre que yo decía, hijo, qué ganas de quedarme con ellos y con mi mamá y con mi abuelita, ¿no? Y yo sabía que yo tenía un show. Y obviamente, a lo mejor al principio me costaba un poquito de trabajo, pero luego ya en el show se me olvidaba, me explico, porque yo realmente no podría dedicarme a otra cosa que no sea subirme a un escenario y cantar. ¿Cómo escoges estas cosas que haces por amor? Porque finalmente tienes el amor por tu carrera y tienes el amor por tu familia, por tus hijos, en algunos momentos por una pareja. ¿Cómo escoges en esta balanza del amor qué pesa más para decir en el Día de las Madres, ¿pesa más ir a cantar a un palenque y dejar a mis hijos? ¿Y en qué momentos dices tengo que dejar y bloquear esta fecha y no voy a cantar porque quiero estar con ellos? Pues es que no es que pesa más, ¿no? Yo creo que en la vida lo más difícil para mí ha sido encontrar el equilibrio, porque yo o estoy muy contenta o estoy muy triste o estoy, ¿me entiendes? Me cuesta trabajo encontrar el punto intermedio porque, como bien sabes, somos muy temperamentales, ¿no? Los artistas somos excesivamente sensibles, ¿no? Entonces, lo que a lo mejor a cualquier persona le pega tantito, pues a nosotras nos da el infarto, ¿no? O sea, eres muy de un lado, muy del otro. Soy muy temperamental. Tengo un carácter muy fuerte. ¿Siempre? Siempre o se te ha forjado. No se me hizo. ¿Te acuerdas cómo se fue haciendo este carácter? Sí, claro, claro, claro. Sí, pues desde que ya empezaron los... O sea, a mí mi papá un día me dijo, mi hijita, yo te voy a acompañar siempre, ¿no? Porque cuando fui niña, pues obviamente tenían que hablar con él y Luis de Llano y la gente de Timbrich y todo, pero ya después me dijo, pues tú ya. O sea, yo me dijo, te voy a dejar, la única herencia que yo te puedo dejar es que te sepas defender en esta vida. Que tu voz sea escuchada, que te hagas valer y que sepas que no estás sola, ¿no? Y la verdad es que así ha sido, porque yo cualquier cosa, alegría, problema, problemón, inmediatamente les marco a mis papás, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues ahora sí que como dicen, la burra no era arisca, ¿no? Te vas haciendo porque te vas dando cuenta de cómo va la onda, ¿no? De cómo va la vida, de quién sí te tiene buena voluntad, de quién te quiere echar una mano, de quién no te quiere echar una mano, al contrario. Y entonces es ahí cuando yo he ido sacando el carácter y luego hablo fuerte. Y entonces la gente dice, así es o está enojada, ¿no? Cuando no me conoce. Bueno, canta fuerte, ¿cómo quieren que hable? O sea, a ver, canta en palenque sin micrófono a capela y le llega el último, pues ¿cómo quieren que hable? Entonces tengo ese problemita porque luego la gente dice... ¿Por qué lo llamas problema? Bueno, no problema, sino porque, pues para mí no lo es, la verdad. Yo me muestro siempre tal cual soy, porque yo no tengo nada que ocultarle a nadie. Yo soy como soy. ¿No te ocultas en nada? No, la neta no, hoy no. O sea, hoy sí te puedo decir que no. Yo he trabajado tanto esa parte que te comento de la codependencia, que hoy me amo tanto, me caigo tan a toda madre, que cuando veo el mínimo indicio de, no con una pareja, ¿eh? Con quien sea. Con quien sea. Con mis hijos, con mi familia, con mis amigos, con mis X, inmediatamente tomo conciencia y digo, no es por aquí. O sea, ya vas para ese lado, ¿me entiendes? Para salvar la vida, para que tú estés bien, para que el otro se sienta bien, pero tú no importa, tú como quieras. No, 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 ese tiempo en mi vida ya pasó. ¿Qué fue lo que, en esto que hablas como de los extremos, cuál fue ese momento terrible en el que dijiste, ya tengo que ver por mí porque he visto por todos los demás, menos por mí? No, mira, por mi familia jamás voy a dejar de ver. O sea, el otro día mi papá me dijo, pero es que por favor, le dije, no voy a discutir esa parte contigo. Nunca, ni hoy ni nunca. ¿Qué te hace? ¿Qué te sigue haciendo tener esa responsabilidad a cuestas? Es que para mí no es una responsabilidad, Alex. Para mí es un agradecimiento inmenso y profundo, ¿sabes? Es como un gracias a Dios por haberme regalado los padres que me dio, la hermana que me dio, los hijos que me regaló y mi sobrino. Para mí esos seres que te acabo de mencionar son mis pilares. Son los que me mantienen... ¿En tu centro? En mi centro. Entonces, para mí no es ninguna responsabilidad. En cuanto a lo que yo te... Es un agradecimiento profundo, muy, muy profundo, y será eterno, además. En cuanto a lo que yo te digo de que me cacho en otro tipo de cosas, es que estoy... Cuando me estoy dejando de lado, cuando empiezo a decir, no importa el rato cómo, pero que fulanito esté bien, porque no vaya haciendo qué... Entonces, en ese momento digo, no, 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 no. No es egoísmo. Es una cuestión puramente de amor propio. Nada más. Que ahorita no lo puedo evitar, porque además tenemos esta cosa también en común tú y yo de la canción de Mírame. Correcto. Nunca me había puesto a pensar en eso. Fíjate, Alex. Y ahorita que estás diciendo que coman los demás, que los demás estén bien, que no le falte nada a nadie, ¿cuándo dices, Edith, mírame? Mírate. Ajá. O sea, porque ¿cómo puedes pedir que alguien más te vea? Si yo no me veo. Correcto. Mira, justamente fue cuando yo me di cuenta que tenía una relación muy tóxica. De esto hace ya cinco años. Ya te puedo hablar, como te digo, ya sin llorar, ya prueba superada. Te digo ya, si empiezo a ver que me voy para Chignahuapan, digo, no, mija, no, 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 es para México, es para México, ¿no? Este, en ese momento donde yo dije, ¿por qué me siento grande, vieja, pero un poquito pasada de peso, pero yo creo que me está haciendo el paro, pero en qué, o sea, todo el mundo me decía, ¿cómo? ¿Estás bromeando? Y yo, no, así me siento. Con respecto a tu pareja. Con respecto a mi pareja. Yo me fui haciendo así, mira. Y llegué a un punto donde dije, no, 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 o sea, esto no está bien, porque yo toda la vida, si algo tuve, fue mucha seguridad en mí misma, ¿sabes? En que yo iba a poder lograr las cosas. Con respecto a mi carrera, con respecto a que la gente me escuchara cantar, a que en este medio, tú bien lo sabes, es difícil hacer creer a la gente. ¿Eso fue también algo de lo que hiciste por amor? Claro. ¿Te fuiste haciendo chiquitita por amor? ¿Por amor? Claro, para que el otro estuviera bien. Entonces yo decía, no, 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 no. Tú casi, casi no te preocupes por mí, mijo, no hay problema, tú el chiste es que tú estés bien. Y entonces cuando yo llego literalmente a Amalia Osorio a pedirle, o sea, al saber el por qué de ese sentimiento hacia mí y del por qué de mis malas decisiones, ¿no? Es que encuentro, es que encuentro la cura, ¿me entiendes? Y entonces yo... ¿Pero qué te hace llegar ahí? ¿Qué habías hecho? O sea, o qué te detona que digas que te volteas a ver y dices, me estoy viendo y ya no estoy padre. Eso que te digo, que yo ya me sentía mal conmigo misma, con mi cuerpo, con lo que veía en mí en el espejo. O sea, ya no me gustaba cómo se me veía nada, ¿me entiendes? O no me gustaba, no, yo decía, ahí me di mal en esa canción, no, 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 ya nada me gustaba. Oye, Edith, ¿podemos subir esta? No, no, ninguna. No, esta no, esta no, esta no. O sea, era una cosa que la gente decía, ¿cómo? Entonces, ¿qué subimos? No podemos ahorita arreglar las fotos y necesitamos subir fotos, ¿no? Entonces, todo eso como que fui haciendo conciencia, ¿sabes? Y entonces decidí, bueno, además de la terapia, que bendita Amalia, de verdad, tomar cartas sobre el asunto. Hay batallas que solamente uno tiene que pelear sola. Y esa batalla yo la peleé sola, ¿sabes? La de redescubrirte, la de... La de amarme, la de aceptarme tal cual como soy, con mis sombras, con mis obscuridades y con mis partes de luz. Así como tengo un carácter, yo soy acuario y creo mucho en... En los signos. En los signos, porque creo que tiene mucho que ver el momento en el que naces, el día, cómo están alineados los astros. Creo mucho en eso, ¿me explicó? Sí, sí. Entonces, yo soy doble acuario, ¿no? O sea, de acuario de nacimiento y con ascendente acuario. Con ascendente acuario. Para entenderle, porque ahí sí yo no soy... Porque, ¿sabes qué? Somos sumamente nobles, somos muy dados, somos entregados y todo. Pero ya cuando te colman la paciencia, olvídate. O sea, sale ese rollo, pues, el champ. Tú y yo conocemos a nuestro champ y es divino. No más que nos enoje porque rompe las manijas de las camiones. A mí lo que me sorprende en todo esto que estás contando es justo eso, que nunca paraste. Nunca paraste. Con todo este dolor o este sufrimiento o este no verte a ti misma, no paras. Y no paras y vas, vas, vas. ¿Sabes qué, Alex? Yo creo que si tú paras, te pones peor. O esa es la perspectiva que yo tengo, la percepción, ¿sabes? Porque es como si tú dices, me duele la cabeza, me voy a ir ahí a sentar a decir, hijo, ¿cómo me duele? Te va a doler más a que si te distraes, o sea, tienes el mismo dolor, pero vas a lo mejor a salir más adelante si estás trabajando, si estás creando, si estás escribiendo una canción, en tu caso un libro, lo que sea, pero te mantienes ocupada. ¿Me explico? Para mí el trabajo es mi mejor vitamina o es la única vitamina que puedo entender, que puedo tener, pues, ¿no? Bueno, obviamente, o sea, el amor de mis hijos, mi familia, estar en mi casa, bla, 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 hacer ejercicio, que antes yo no entendía, porque mi mamá me decía, haz ejercicio, te vas a hacer adicta, tu cuerpo te lo va a pedir. Y yo decía, ay, a mí me da mucha flojera, mamá. O sea, yo la neta... ¿Y sí? Me da mucha flojera, honestamente. O sea, pararme temprano. Me dijo, no te pares temprano. Sí, pues lo puedes hacer a las 12. Cuando quieras, pero haz ejercicio. Y cuando descubrí eso, dije, guau, qué razón tenía mi mamá. De verdad, hacer ejercicio me encanta porque me da para arriba, me da energía, ¿me entiendes? Entonces, me gusta mucho, ya descubrí también, dentro de todo este trabajo que he hecho interno de tantos años ya, he descubierto que me gustan los retos y los retos difíciles. O sea, no cualquier reto. Lo que te tienes que ir poniendo tus cosas para superarlas. ¿Cómo que no voy a lograr eso? Claro que sí. Por ejemplo, tengo dos años sin fumar y dejé de fumar en un momento no malo. Lo que le sigue. Mi mamá, muy grave, con una carótida tapada, que gracias a Dios se le quedó en su ojito, o sea, no ve nomás de su ojo, le llaman oclusión benigna, porque no se va al cerebro, ¿no? Yo me quería morir. Yo sentía que con el doctor Sergio Martínez, a quien le mando también un abrazo, si ve este programa, le dije, doctor, siento que la cara, alguien me hace así. Me dijo, no, fíjese que usted ya está muy mal. Le voy a tener que dar algo a usted. De la tensión que estabas sufriendo, de lo que le estaba pasando a tu mamá. Yo fumando como una pipa, sintiéndome de la mamá, perdón, muy mal. No, aquí se puede todo, porque Carlos ha abierto la puerta, la ventana, el portón. Bueno, perdónenme. No, no, sintiéndome muy mal. Y entonces la esposa del doctor, Keila, que es una gran amiga mía, también a quien quiero mucho, me regaló una virgen, que yo soy muy devota de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe, pues. Y entonces me dijo, pídele a ella, tú necesitas, me dijo, dejar de fumar, y necesitas atenderte a ti, porque tú tienes que estar bien primero tú, para poder estar bien y ayudar a los demás. Ayudar a tu mamá en ese momento. Sí, ayudarla en el sentido de... O sea, fue al mismo tiempo lo que estaba pasando con tu mamá. Sí, claro, y mi hermana. Venía mi hermana de una cosa tremenda. De una enfermedad también. No enfermedad, porque eso ya, el cáncer de mamá lo tuvieron hace más de 10 años. Las dos. Las dos al mismo tiempo. Ay, mi papá y yo, imagínate, o sea, nos llevábamos como que la carga, ¿no? Y luego mi hermana, por otra circunstancia, estuvo un mes en el hospital. Y entonces yo, verdaderamente fumando como nunca, no haciendo ejercicio, comiendo mucho dulce por ansiedad, ¿sabes? Porque el dulce te da como para arriba, que te da como alegría, consuelo. Pues como apapacho, no sé. Bueno, cada quien tendrá el suyo, ¿no? Cuando ella me dijo eso, todavía yo había dejado, ella ha pagado un tratamiento. Y le hablé al doctor y le dije, doctor, voy a irlo a ver. Entonces me dijo, sí, no te preocupes, esto no es de, ya ahorita sales del consultorio, no puedes hacerlo. Ya no, ajá. No, todavía tú fuma normal, me dijo, fuma normal. El doctor Cervantes, por cierto, que está también, por si lo quieren buscar, una maravilla. Pero tienes que tener la convicción. No, yo ya quería, porque, bueno, mira, sí quería y no, porque al final era mi compañero, ¿no? Sí. Qué barbaridad, qué tristeza, un cigarrito, o un problema, lo que sea, era fumar. Pero yo, por eso te digo que me gustan los retos fuertes, porque yo le dije, madre mía, yo te voy a entregar esto, que cuesta mucho trabajo dejarlo, pero, por favor, te suplico por la vida de mi hermana y de mi mamá. O sea, te lo cambio, no seas así, casi, casi, ¿no? Te lo ofrezco a ti. Sí, te lo ofrezco para que me ayudes con esto. Eso es lo que yo puedo hacer por amor. Sacrificios que van por ti. Eso es lo que puedo hacer por amor. ¿Me explico? Sí. Entonces, yo, pues, bueno, pude dejar de fumar. También de tomar, ahorita vamos a hablar de eso. Tomaba mucho tequila, porque yo seguía, yo decía, me abre muy bien mi garganta, claro que sí. Me estaba dando en toda la torre, porque tenía ahí un reflujo ya importante. Yo tengo casi un año y medio de no tomar tequila. Y dos años de no fumar. Dos años de no fumar. Me echo mi copita de vino, obviamente, y contigo, bueno, por supuesto. Sí, no. Hay de vez en cuando. Hago ejercicio. Aprendí a meditar. Estoy mucho más cerca de Dios que nunca. He hecho cambios, creo yo, muy positivos. Y también hay que apapacharse uno y felicitarse uno mismo. Porque luego, luego nada más yo, por ejemplo, Amalia, mi terapeuta, me dijo, eres muy cruel contigo. Tú no eres dura, me dijo. Tú eres cruel contigo. Tú te maltratas. Tú no te apapachas. Tú no te dices cosas bonitas. Ves por todos los demás. Ves por todos los demás. Pero no por ti. Pero no por ti. Y además, te das con todo. Eres cruel y eso no te lo voy a permitir, mi hijo. Y hoy, Alex, me llamó mucho la atención una entrevista que vi un día de Selena Gómez, que decía que era un honor, dijo ella en una entrevista, hoy por hoy yo sé que es un honor estar conmigo, compartir mi vida con alguien. Porque yo amo profundamente, muy profundamente. Yo soy de las personas. Esta niña dio un riñón por su mejor amiga. Donó un riñón, ¿no? Entonces, ahí es cuando te das cuenta la capacidad de amar que tienen unas personas y la capacidad de no amar que tienen otras. Y cada quien, o sea, digo, tampoco es que todos... Estemos obligados a donar riñones. No, no, no. Estemos obligados a amar de esa manera, ¿no? Cada quien ama a su forma. Simplemente lo veo en mis hijos. Sebastián es sumamente... Bueno, Bastián, porque luego me cajetea que le digo Sebastián. Bueno, pero tu mamá tiene permiso de decirte como quieras. ¿Bastián en el artístico o Sebastián en el persona? Sí, pero además, ella te puso el nombre, ella te parió, ella te puede decir como ella quiera. Todos los demás te decimos Bastián. Eso, gracias, Alex. Entonces, él es la ternura, él te sonríe, ya te iluminó el día, no hay problema de nada, es la única persona que me puede sacar una carcajada estando yo en el ácido, ¿me entiendes? Y Nico es mucho más serio, Nicolás, súper serio, súper... Él es como un hombre muy maduro atrapado en un niño, en un chavo de 19 años, ¿no? Porque luego me dice cosas que yo leo en los libros. Pero lo que yo leí en los libros es de un psicólogo, es una persona que tiene una carrera, no es una persona que dijo, voy a escribir un libro, ¿me entiendes? Entonces, yo digo, ¿y este niño como en qué momento, no? Y él no es, a lo mejor, tan meloso o tan así, pero sé que me ama. O sea, sé que cuando me dice, mujer, ven que te quiero dar un abrazo, no, bueno, yo le hago un mole. O sea, yo no sé si darle el abrazo, hacerle el mole o... Porque son las distintas maneras de hablar. Marca dice, sí, las diferentes como intensidades y formas de demostrarlo. Estamos platicando... Coincido con Selena, fíjate, porque la verdad es que soy una persona que ama tanto, que ama tan profundamente, tan desinteresadamente, porque además, hoy por hoy, me he dado cuenta cómo está la cosa y la situación, y digo, Jesús, bendito. ¿Qué cosa y qué situación? Pues, la vida, ¿no? O sea, que dices, este, luego, conozco, tengo conocidas, a lo mejor no amigas, ¿no? Que oigo pláticas que digo, no estoy de acuerdo contigo, pero tú muy bien, ¿no? O sea, yo prefiero, ¿tú qué opinas? No, yo, tú estás muy bien. Porque yo hay cosas que prefiero no discutir. ¿Me explico? Sí, hay cosas como que siento de repente, fíjate, me pasan dos cosas contigo y te las puedo decir porque eres tú. Claro. Me pasan dos cosas contigo. Una, que de repente siento que te guardas cosas que son, no discuto el porqué, sino que de repente siento como que te guardas cosas que son muy íntimas. Exacto. Que no tienes ni el interés o quizá cierta preocupación de compartirlas, ¿no? No sé. Y la otra es que no importa qué te, muchas personas que se cruzan en tu vida, incluyéndome a mí, ¿qué te hayamos hecho? ¿Qué historia tengas con nosotros? Inmediatamente después de que lo cuentas es, pero te amo, te adoro. Me hiciste una perrada y me metiste al pie y me jala, pero te amo y te adoro. Ay, pues no sé, no me había puesto nunca a pensar en eso, fíjate qué buena pregunta, porque no lo, no es como consciente de te amo y te adoro. A ver, cuando yo entro, Timbiriche, ¿eh? Digo, yo sé que yo me amas y me adoro. O sea, ya hablando de esa parte, ¿no? Cuando yo entro a Timbiriche, acuérdate que yo entro de 14, perdóname, 14 para cumplir 15, acuérdate que cuando estábamos grabando el video, filmando, perdón, el de tú y yo somos uno mismo en Careyes, yo cumplía 15 años. Yo obviamente me aventé un año de, ¿cómo le llaman? De carrilla, pues, o sea, de que ustedes... Sí, de aguantar que eras la nueva. Sí, que era la nueva. La novatada, pues. La novatada, claro. Y, pues, a los 14 años, obvio, o sea, hoy digo, ay, no, regresenme esos problemas, benditos problemas, yo quiero tenerlos de antes. Sí, bueno, pero en ese momento son esos problemas, ¿no? Porque yo decía, oye, yo estoy perteneciendo a un grupo muy importante donde yo quiero estar bien con ellos y no encuentro la manera de comunicarme o de llevarme bien con ellos. Entendía esta parte de que ustedes ya eran, Timbiriche, que se movían como peces en el agua desde los 9 años de edad, pero entonces yo no encontraba como la forma, ¿no? Y entonces, pues, la verdad es que a lo mejor mi forma de ser es que, ante eso que tú me dices de, me hiciste esto, pero te amo, es porque yo, fíjate que siempre trato o procuro sacar de experiencias a lo mejor no tan positivas, lo bueno, y lo bueno fue que ustedes me enseñaron mucho, que ustedes me enseñaron cómo moverme arriba de un escenario, cómo tratar a un público masivo, porque nosotros hacíamos muchos masivos, como, como... Pero le guardas, o sea, cuando dices esto, porque no nada más me refiero a mí, o sea, no vengo a terapia contigo. ¡No! Te he escuchado decir lo de varias personas, de que me hicieron esto, no sé qué, pero... Y luego viene esta parte de te amo, pero te quiero, ¿no? ¿Hay alguien con quien sí te hayas quedado enojado? Que digas, contigo sí, güey. O sea, a ti me hiciste esto, pero aprendí esto y te amo y te adoro. Sí, no. O sea, no. Eso sí, no. Bueno, yo no sé, realmente, trato de ser positiva o de ser, de sacar el lado bueno de las experiencias, de lo positivo, pues, pero sí hay personas que no quiero volver a ver nunca más en mi vida, sin duda alguna, ¿no? Porque esas personas me enseñaron tanto y me hicieron tanto daño que hoy sé lo que no quiero de la vida, gracias a esas personas. ¿Y les agradeces eso? Sí, claro que les agradeces. No, 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 no. No hay ningún rencor. Pero no te quiero volver a ver. Ninguna, o sea, porque además, acuérdate, yo he leído mucho que el rencor y el no perdón y todas estas historias que uno se hace en su cabeza son tuyas, ni siquiera es de la otra, para la persona que te hizo el daño. Entonces, en mí no hay ningún problema, nomás ya no las quiero ver. Pero sí te pasa, sí te pasa que hay personas que dices... No, 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 claro. O sea, yo hay personas que me han enseñado lo que no quiero de la vida. Simple y sencillamente. Sí, porque te digo, yo te veo, de repente, de verdad, te veo como todo amor. Y entonces digo, híjole, yo sí le tengo que preguntar. No, 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 si hay personas que me enseñaron y que agradezco públicamente que me hayan enseñado, te repito, lo que no quiero de la vida. Y estoy más que fascinada con eso, porque tal vez un día mi hijo Nico me dijo algo bien cierto, ¿no? Me dijo, agradecenles a esas personas que te hicieron tanto daño, que te hicieron despertar, que te hicieron ver las cosas con una claridad y con una conciencia realmente al 100%, ¿no? Que hoy estás donde estás, hoy eres como eres, piensas como piensas y actúas como actúas. Porque sin esa vivencia, pues no existiría esta experiencia. No podrías diferenciar quizá a esas personas. Si ya puedes detectar, sientes que ya puedes saber qué personas están. Sí, 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 sí. Sí, me te ríes. Completamente, completamente. Hace poquito ya, no, hace no mucho, eso sí ya te lo platicaré después de, no, no en las cámaras, pero hace no mucho ya iba yo. Ni modo, lo siento muchísimo, se lo van a perder, me lo van a platicar. Disculpenme. Exacto. Pero sí hace no mucho ya iba yo, ya iba yo, ya iba yo. Dije, no, 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 acuérdate, porque acuérdate. A caer con otra persona, sí. Es que la vida es la única que si no aprendiste la lección a la primera, te la repite las veces que sea necesario hasta que te caiga el 20. Entonces te dice la vida, no, tú viste con esta, ahí te va esta. Tampoco, otra, otra. ¿Qué experiencia sientes que has repetido hasta que lograste aprender esa? Esta, esta es la que ya iba yo queriendo repetir. Dije, no, 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 sino entonces para ver, ¿para qué las terapias, para qué los libros, para qué los cursos, para qué, para qué? Tiene que haber un aprendizaje de esto y una experiencia, si no, entonces, no. Es, yo te veo igual fuera del escenario que dentro del escenario. Que a mí, a mí, a mí me parece, bueno, yo es, ¿yo qué te digo? Me refiero a, no es alguien que me va a dar una sorpresa en un café y que voy a saludar y que me voy a meter la cara o que en un palenque, ¿no? Es, es, te veo, pero ¿qué te permites en el escenario que no te permites hacer en la vida? Ay, yo me permito en el escenario todo. O sea, yo me puedo tirar al piso, llorar en frente de medio mundo que ni conozco. Y en la vida, afuera del escenario. No, sí lloro, yo soy muy llorona, la verdad, pero la verdad es... Sí, 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 claro, pero tampoco es que vaya yo llorando ya por la vida, ¿no? Porque ya, David, qué horror, pero no, no, qué horror, simplemente hay veces que estoy más sensible, otros días, algunos días que otros, pero, por ejemplo, en el escenario yo me permito decir, ay, me están lastimando los zapatos, ¿eh? O sea, me los voy a quitar porque quiero dar lo mejor de mí. O, este, o hago caras al cantar que yo diría, cuando me veo en los videos digo, ¿por qué la cara? O sea, ¿era necesaria la cara? Y sí era necesaria la cara, porque si estoy cantando una canción, no sé, este, de desamor, de... Pues no voy a estar sonriendo, ¿verdad? Con una cara bonita, la gente diciendo, si las mujeres están llorando, me pasan los teléfonos, vete a averiguar tú a quién le estoy cantando, no voy a estar como en la pose, pues, yo no soporto estar en la pose en un escenario. O sea, la gente... ¿Y tienes que estar en pose, a veces en tu vida, fuera del escenario? Esa es la pregunta. Procuro no, procuro no, porque me choca, eso sería, es, o sea, siento que no estoy siendo sincera, no sé, me choca, o sea, yo realmente, cada que... O sea, yo tengo pocos amigos, Alex, y tú lo conoces, tú sabes bien de eso, o sea, los dedos me sobran de estas manos, ¿eh? Yo estoy en esos dedos, enséñame qué dedo soy. No, claro. Ok. ¿Cómo escoces? Obviamente tú estás ahí, pero... ¿Cómo escoces a tus amigos? Gente neta, gente que realmente veo que me quiere bien, que me quiere bonito, que me quiere de verdad, ¿sabes? No, no... Te digo que la experiencia te va dando muchas cosas, ¿no? Inmediatamente sé mi radar así de, aquí no, ¿no? Entonces hay gente que he tenido que, de plano, hacer a un lado de mi vida porque no la quiero en mi vida, literalmente, y todos somos muy libres de escoger con quién compartimos y con quién no compartimos, ¿no? Entonces, honestamente, los amigos que tengo son verdaderos, son reales, son personas con las que yo contigo puedo llorar, reír, este, tirarme para atrás, ¿no? Y lo mismo trato de hacer con mi público. Con mi público... O sea, mi mamá me dijo, tú tienes tres personalidades, mi mamá. Yo ya te vi, me dijo. O sea, eso me lo dijo el primer concierto que me vio como solista. Imagínate esto. Me dijo, tú tienes una antes, otra durante y otra después. En el periodo del concierto, digamos. Me dijo, el antes es como, sí estás, pero no estás, pero estás concentrada, pero sí quieres platicar tantito, pero ya como que váyanse, ¿no? Porque estás como, ¿qué voy a hacer? Claro, yo tengo una responsabilidad, yo voy a cantar durante dos horas y media, ¿no? Entonces, tengo que estar concentrada de qué es lo que quiero que la gente vea de mí. ¿En qué piensas en esos momentos? No conectar, no más conecto. ¿En qué estás? Cuando tú estás en tu camerino... Conecto con mi voz, con mi público, cierro los ojos, le ofrezco mi trabajo a Dios, le ofrezco mi trabajo a mis fans. Cierro mis ojos y escucho el grito de ellos. Cierro mis ojos y veo el sacrificio que también la gente hace muchas veces para pagar, para irte a ver a un concierto, o para ir a verte a una firma de autógrafos, o para irte a ver a no sé dónde. Porque hay gente que paga boleto de avión o de camión, hotel más, viático más, ¿no? Y me llevan regalo. Y yo así de, ¿pero cómo? O sea, no, no puedo. Ahora sí que como diría José Alfredo Jiménez, ¿no? ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones? Porque de verdad que no tengo cómo agradecerle al público, ¿sabes? Tanto amor. Entonces, me concentro. Luego, arriba ya pues tengo la responsabilidad de darles lo mejor de mí, lo mejor de mí, ¿no? Acaban de, acabo de estar en León, Guanajuato y la gente, un chavo se brincó y luego, luego ya sabes la seguridad, tú lo has vivido, lo quiere quitar y les digo, no, no, déjalo. O sea, es que déjalo, nada más me quiere dar un beso y un abrazo. O sea, entiendo que también ellos están haciendo su trabajo de seguridad, pero, o sea, también entiendo a ellos que te quieren abrazar, ¿sabes? Y eso lo agradezco infinitamente. Y luego el después, pues ya es como pollo, este, remojado, ¿no? O sea, ya es así como, ya quiero mi cama. O sea, quiero mi cama, quiero bañarme, quiero también conectar, volver a conectar, pues a bajarme de este rush del, el público, el grito, el aplauso, el, ¿no? Que luego es difícil porque tú lo sabes aterrizar. ¿Cómo lo haces? Pues me baño, este, tomo mucha agua, aunque me pare 400 veces al baño en la noche, tomo mucha agua, me baño, eh, procuro hacerme, hacer respiraciones. En cambio de que hay, eh, 10 mil personas en un auditorio nacional, eh, 200, no es la cantidad, es este amor del que estás hablando, eh, de que verdaderamente sientes que este público te ama, ha hecho estos sacrificios, te lleva regalos, verdaderamente, y tú llegas a tu cuarto sola. Quizá, quizá, con este anhelo, con este, porque sé que lo tienes, de tener una pareja y de formar una familia como la que has visto con, con tus papás. Correcto. Y, y preguntarte que, ¿no? ¿Dónde está como la diferencia entre, entre lo que tú das? Porque si yo puedo responderte, y sé que no me van a regañar porque sí puedo. Eh, como público, te aman por, por eso, por quién eres, por lo que les das, por los sentimientos, por la vibración, por lo que los haces sentir, porque conectas con ellos. Pero, a final de cuentas, eso sucede en el escenario. Sí. Y luego, ¿cada quién se va? Pues, mira, eh, la verdad es que al principio me costaba mucho trabajo, sobre todo más chava, ¿no? Más, más niña. Hoy por hoy me he ido acostumbrando, te digo, a esta parte donde tengo que, donde tengo que bajar esta energía a través de, de meditar, de respirar, después de un baño, después de haber hecho mi mejor esfuerzo. Porque acuérdate que también otra cosa que tenemos nosotros los artistas es que nunca estamos conformes con lo que acabamos de hacer, es que siempre vemos cosas. Me, me encantó, estuviste muy bien, no, a mí no me gustó, ta, 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 y entonces te das con todo. Y entonces la gente se voltea a ver, a verte como diciendo, ¿pero qué no le gustó? O sea, estuvo increíble, ¿no? Bueno, esa parte la he tenido que trabajar mucho, pero ¿sabes qué? Siento un profundo agradecimiento con Dios por darme la oportunidad de haber podido pisar un escenario una vez más, de permitirme hacer lo que más me apasiona, que es cantar, de poder tener este contacto con el público y que a veces la gente, el público, no sabe que yo he llorado mucho tiempo en mi cuarto, antes y después de un concierto. Antes por cuestiones, como te comentaba, de preocupaciones de mi familia, de salud, eso sí es algo que me cuesta mucho trabajo. Te puedo decir que cuando estuve en el auditorio Telmex, no me acuerdo en qué año, yo salí en automático. Ahí entendí verdaderamente el significado de la palabra resiliencia. Yo me acuerdo de haber salido de mi camerino y de haber entrado al camerino. Pero lo que pasó en el escenario, ¿no? Nada. Pero es horrible tener una laguna mental tan grande, porque yo le preguntaba a mi personal, le dije, pero yo salí por el mismo lugar donde siempre salgo, me decía, ¿sí? Me cambié de vestido, o sea, de popa mariachi. Sí, bueno, ¿cómo canté? Sí. Le dije, no, pues velo poniendo, porque no sé qué hice. ¿Qué es cuando tu hermana estaba mal? Estaba muy grave en el hospital y yo, pues yo estaba allá. No más que, como yo, o sea, la resiliencia hace que es como, ponle play, mija, porque ahorita hay que hacer esto. Luego, luego ya si quieres lloras. Pero la gente no sabía que yo había llorado 40 minutos antes y yo había sacado a todo el mundo del camerino y la gente, mi gente estaba diciendo, ir a hacer el show o qué va a pasar, ¿no? ¿Dónde guardas eso? ¿Qué estás sintiendo? ¿Esas horas de llorar antes de estar en ir? No sé, no lo guardo. La verdad es que lo dejé en el camerino, lo dejé ahí, porque además no creo que sea un sentimiento que deba guardarse, es un poco negativo, es triste, ¿sabes? Salí al escenario y regresé y entonces volví a conectar con esta emoción y volví a llorar por horas y eso muchas veces el público no lo sabe, ¿no? El público piensa que nosotros los artistas tenemos una vida color de rosa, que nada te pasa, que nunca te duele nada, que tus hijos tampoco te importan, que tu familia no importa, que la cosa es, además ganas millones de dólares por el concierto, ¿no? Tú te bañas en dólares, no tienes problemas económicos. Entonces, verdaderamente eso hace que yo diga, ay, Dios mío, no. O sea, la vida de un artista es bien dura. O sea, yo creo que nada en esta vida es fácil, ¿no? De hecho, me siento demasiado bendecida y afortunada y agradecida, te vuelvo a repetir con Dios, por todo lo que me da, porque me da trabajo, me da un lugar donde vivir muy bonito, a mí me gusta mucho mi casa, me gusta mucho... Sí, lo que entiendo es como que no porque pasen esos momentos difíciles, le quitan el valor o la fortuna y la bendición de tener lo que sí tienes, pero tampoco lo que sí tienes y lo que te llena no evita que te suceda en momentos tristes, ¿no? O sea, una cosa no quita la otra, porque además no dejas de ser mujer y no dejas de ser humano y no dejas de ser mamá y no dejas de querer una persona junto a ti y ser hija y ser pareja. Claro, claro, eso no te exime de que eres un ser humano. Eres un ser humano que se para arriba de un escenario y canta y la gente le gusta lo que canta. ¡Qué bendito Dios! Porque si no, imagínate, estaría yo en serios problemas, ¿no? Gracias a Dios que a la gente le gusta mis canciones, como canto, lo que les entrego arriba de un escenario. Cada que me meto a un estudio de grabación siempre voy pensando en ellos, ¿no? ¿Qué es lo que a ellos en este momento les gustaría escuchar? Obviamente me tienen que gustar a mí, porque si yo no puedo... ¿Cómo las eliges? ¿Cómo eliges una canción? Cuando a mí me enchina la piel un demo, estamos del otro lado, ¿no? O sea, te dejas mucho llevar por... Claro, sí, sí. Si yo no siento la rola, yo no la voy a poder grabar porque no voy a poder hacer que tú sientas nada. Interpretarla. Y tiene que ver a lo mejor como con el momento que estés viviendo, o sea, que esa canción te enchine la piel porque estás viviendo un momento en donde justo te toca en la herida o en el lugar vulnerable, ¿no? Eso sí, no, te voy a decir por qué, porque he estado en momentos donde estoy muy enamorada y puedo escoger temas como mírame o como aunque sea en otra vida, ¿no? O no te preocupes por mí. Y no tenía nada que ver mi estado de ánimo con lo que dice la rola. Sin embargo, yo escucho algo en la rola que digo, esto le va a gustar a las mujeres, sobre todo porque mi público cautivo, o sea, las mujeres que van al Palenque es porque las abandonaron, las engañaron, las trataron mal. Entonces dicen, a mí tráiganme mi botella de tequila, por favor. Yo vengo a oír a esta mujer y a sacar todas mis emociones, ¿no? Entonces, sí, o sea, es algo que conecto con esas canciones. O sea, me gusta más cantar el desamor que el amor, curiosamente, no sé por qué. A ver, ¿por qué? Pues yo creo que no sé, mira, yo en el amor soy muy... A lo mejor el público pensaría, ¿no? Que puedo ser muy tierna y muy dulce y muy melosa. La verdad es que no. Yo soy muy... La verdad es que no. No, o sea, a mí me encanta la salvaje, la pasión. Sí, a mí me defienden, mija. O sea, sí, claro. La pasión, sí. Me encanta la pasión y... Y el arrebato. Y el arrebato. Y soy súper entre... O sea, soy muy intensa. En el amor, ¿me explico? Obviamente me tengo que medir para no espantar al pobre hombre, porque si no, ya imagínate, ¿no? O sea, salen corriendo. Pero en el momento de tener una relación, la verdad es que yo soy muy intensa. Te pasa cuando conoces a una persona, a un hombre, lo mismo que cuando escuchas el demo de una canción. Sí. Y entonces si te eriza la piel es porque ya puede... Si hay algo... Mira, 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 me estás preguntando y ya se me está erizando la piel. Le digo a mis papás que tengo un problema con ese rollo, porque te digo, yo soy muy, muy de dar, muy de... Yo te amo, ¿qué te traigo? ¿O qué te hago para que te sientas bien? ¿Me explico? O sea, yo siempre como que me dejo al último. Me dejaba al último. Hoy ya no. Hoy tengo que encontrar un equilibrio también en eso. ¿Me explico? En el escenario no. En el escenario nunca voy a encontrar un equilibrio, porque yo siempre voy a dar mis 100 y más, como dice mi mamá. Pero en mis relaciones, sobre todo de pareja, porque mi familia tampoco, tengo límites con ellos, pero de pareja sí, sí tengo que medirme para no espantarlos, para que no digan Dios santo, pero que sí... ¿Por qué? Pues es que luego ya ves que se asustan, ¿no? Y si se asustan, pues que se larguen. Ah, no, sí. O sea, de una vez... No, también me ha pasado. Así, así. Pues mejor primero, ¿no? O sea, si se asusten, que se asusten rápido. Pues sí. Sí, la verdad es que mira... ¿Qué buscas en una pareja? Después de todo lo que has vivido, me refiero, yo sé que no son como calificaciones ni estas cosas, pero sí creo que llega un momento a nuestra edad y después de nuestras experiencias que lo que dices, ya sabes que no quieres. Correcto. Y eso te hace ver la parte que sí quieres. Entonces, ¿qué tendría que cuando un hombre te eriza la piel en el momento en el que lo conoces? ¿Qué más tiene que tener? Mira, primeramente, primero, o sea, y a lo mejor puede sonar un poco, no sé, superficial, pero sí tiene que gustarme mucho. Ah, no, bueno, ¿por qué es superficial? ¿No me gusta? Es como... Pero es que es muy lindo. Pero es que nadie se va a comer un postre que se vea horrible. ¿Estás de acuerdo? Entonces, primero eso, ¿no? Entonces, ya desde cómo habla, cómo se mueve, cómo camina, pero cómo te trata, pero entonces ya ahí yo ya empiezo a hacer, ¿no? Y entonces, si hay química, lo que sí busco en un hombre o lo que me gustaría encontrar en una pareja es, primero que nada, paz y tranquilidad. O sea, a nivel, ¿no?, de compartir, de tener alguien con quien platicar y que te entienda. Como una estabilidad. Una estabilidad. Una, pues sí, o sea... Como que llegar a tu lugar seguro, que sea tu pareja. Con quién poder desahogarte, ¿me entiendes? Con quién poderle decir, oye, tuve un mal día, oye, me fue increíble, oye, ¿qué piensas de esto? Fíjate que me preguntaron esto, no supe qué decir. O, ¿cómo ves esto? Como opinión. Sí, no como una manda de que te tenga que contestar. No como, ah, ya lo que dijo él es lo que tiene que ser. No, que eso era lo que yo antes hacía. ¿No? Entonces, eso, sí me gustaría encontrar una compañía, una complicidad, ser muy afines en muchas cosas de la vida en general, de principios, de educación, de valores, de cosas que nos gusten. ¿Qué cosas no permitirías nunca? Así, esto no te lo permito nunca. O sea, sí me encantas, sí hueles rico, sí te mueves como yo quiero, sí. Pero si haces esto, vas para afuera. Bueno, hay algo que no soporto y es que no me den mi lugar, ¿no? Y es que no me, es que me mientan y me digan cosas que al final del día no sienten de verdad. Eso no lo soporto. No lo soporto porque yo no lo hago. ¿Me explicó? O sea, dicen, por ahí hay un dicho que dice, no hagas lo que no quieres que te hagan. Y es bien cierto. Entonces, eso, yo a estas mujeres que te decía, que luego escucho, ¿no? Que dicen, pues sí, yo ya sé que tienen sus capillitas, pero pues yo soy la catedral. La iglesia, ¿no? La catedral y no sé. Digo, ah, o sea, sí como, procuro que no se me note, ¿no? Porque yo también soy muy, luego muy obvia. Es muy obvia, ¿no? Entonces, este, cada quien no lo juzgó. Pero curiosamente, ahorita me viene a la cabeza esta canción que además me invitaste a grabar el video que se llama Es Complicado. Correcto. Cuando me preguntan si estoy en una relación es complicado y es, fíjate qué cañón, porque es un, para decirlo a una mujer es mucho más complicado que lo diga un hombre. Claro, pero si eres la catedral no tendría que ser complicado. No, pero es una rola. Creo que se vuelve complicado cuando eres la capillita. Claro, claro. Por eso es una rola, ¿no? Por eso el video yo lo vi como lo vi. O sea, yo dije, no, las mujeres siempre te encierras en tu cuarto, lloras no sé cuántas semanas, te deprimes, comes, no haces ejercicio, no te paras, te importa una, todo la vida. Y entonces, cuando me preguntan si estoy en una relación, es complicado. O sea, no sé qué decirle, si somos amigos, novios, qué sé yo, tú dime qué hago. Pero eso es una rola. O sea, yo no jamás lo, o sea. No, no estoy diciendo que tú lo vivas, lo que estoy diciendo. No, claro. Lo que estoy diciendo es que finalmente ves estas circunstancias y las escuchas y sabes que no. Pues es que, Alex, es la vida, es el día a día. Tú ve con tus amigas o tus conocidas, que también has oído cada historia que dices, perdón, ¿te dijo qué? Que al marido ya le perdonó. ¿Cuál es la infidelidad número? ¿Cuál perdóname que llevas? O sea, yo discúlpame. O sea, yo puedo ser todo, pero infiel no. ¿Porque no te lo permites tú? ¿O porque no quieres que te lo hagan? No, porque no, yo soy una persona muy leal, Alex. Yo soy una persona demasiado leal. O sea, yo no puedo ponerle el cuerno a una persona, o no podría ponerle el cuerno a una persona y verlo a los ojos. Si estuvieras a punto de pintarle el cuerno a esa persona, ¿preferirías primero hablarlo y decirlo, ya no estoy al 100% contigo? Yo hablaría con esa persona y le diría, oye, aquí cuando tú empiezas a sentir que la piel se te eriza, que algo pasa con otra persona, es porque aquí no estamos bien. Y te prefiero decir a que te enteres o hacerte daño de una manera de, te puse los cuernos. O sea, no, yo respeto a quien lo perdona y a quien lo permite, cada quien, yo no. Hay otra frase que pusiste que ahorita me viene a la mente con todo esto que estás diciendo, que pusiste también en tu Instagram, que dices, cuidado con una mujer que se tatúa la piel porque sabe lo que quiere para toda la vida. Correcto. Yo sí sé que quiero. Yo hoy por hoy, después de tanto, porque tampoco es que sea una niña, yo acabo de cumplir 49 años, y lo digo abiertamente porque la gente dice, ay, no digas tu edad, no sé qué. No, 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 a ver. O sea, yo mis 49 años los he vivido al mil por mil. Sí. ¿Me explico? Y con un hijo de 28 y sí, con tantas experiencias. Muchas. Entonces, yo sí hoy te puedo decir, así como sé que lo que no quiero de la vida, sí sé que quiero para mi vida. Y si llega una persona en una vida, en mi vida, a sumar realmente, a ser un compañero, porque la pasión y el deseo, entonces eso es muy bonito, pero eso es pasajero. Al final del día el amor se va transformando, y es algo bien trillado, pero es real. Tú dices, ay, es que a mí me gustaría envejecer con tal y cual. Si no, no, no es fácil envejecer con esa persona. Y eso lo aprendiste también con Beto, de alguna manera. O sea... Mira, Beto para mí fue el amor de mi vida. Pero me refiero a que esa era tu ilusión. Ay, totalmente, Alex. Ahí estás tocando un punto bien, bien sensible en mí. O sea, yo con Beto me casé completamente enamorada. Con él conocí la vida. O sea, con él, él me dijo, tu mundo de caramelo, mi hija, está de pelos, pero ¿qué crees? Que te tengo noticias. Entonces, me hizo así y yo vi un mundo donde me podía echar una copa, donde podíamos salir, nos podíamos desvelar, donde fui mamá con él. Fue una maravilla. Yo desde que de Lola mucho gusto dije, Dios mío, ¿quién es este hombre? ¿No? Entonces, yo empecé a andar con él a los 17, casi para cumplir 18. Estuvimos tres años de novios. Después estuvimos 15 años de casados. Y ha sido lo más doloroso que yo he vivido en mi vida. La separación. Mi divorcio. O sea, yo no podía entender por qué se había acabado nuestra relación, qué había pasado. O sea, después de tanta lucha, yo le decía, es que después de tanta entrega y de tanto que hice, a lo mejor yo hice más, ¿no? Para variar lo que te digo. De, pero mira, pero vamos a una terapia, pero esto, pero aquello, pero ta, 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 hasta que dije, no, no quiere. O sea, tampoco esa fuerza, ¿no? Me dolió mucho, me dolió muy profundamente porque yo quería tener un matrimonio para toda la vida y quería envejecer y quería que nuestros hijos nos vieran juntos siempre porque yo así había crecido. Sí, claro, tienes eso en tu casa. Yo así me he criado, ¿no? Y entonces fue muy duro, fue muy duro en un principio, pero luego lo he platicado a fondo, ¿no? Con mis amigos, con mis amigas y luego encontré que fue muy liberador también por esa parte que te digo porque luego la gente quiere tapar el sol con un dedo y decir, ah, sí, pero pues bueno. Sigamos juntos. Pero seguimos juntos. Oye, pero es que ya te fue infiel 18 veces. No hay problema. O sea, la cosa es que él sigue viniendo. No, no, a ver. O sea, una relación, al menos para mí, es de mucho respeto. Entonces también el poder finalizar con algo y cerrar un ciclo. Es muy complicado para mí. Es esto con lo que iniciamos esta plática. ¿Sí? Es por amor. Tienes que haber vivido eso para por amor dejarlo ir. Correcto. Yo leí una frase un día muy, muy interesante y muy cierta que dijo, a veces el acto de amor más grande que puedes hacer por una persona es desaparecer de su vida. Aunque duela. y ve tu carita. Tú no desapareces de mi vida, por lo menos 100% segura, no. Este, nos, ay. Esas lágrimas. Así como, así como la ven, así es, así eres, transparente. te quiero con todo el corazón. Sabes que hemos, hemos, este, pasado por, por muchos momentos. Me gusta verte así. Me gusta verte con esta transparencia que sé que, que todos agradecemos porque como bien dices, en el escenario te permites muchas cosas pero abajo no. Y, y sé que esa parte también de no permitírtelo es lo que ha resguardado tanto tu vida personal. Correcto. Tanto lo que, que no se hable de, de chismes, de dimes, de diretes, de escándalos, ni siquiera de tus hijos. Sí, no. eso es lo que lo has resguardado y, y así como fiera, como, como fiera, como, con esa, con esa entrega, con ese cuidado, con ese amor y te agradezco mucho que, te agradezco mucho tu cariño y que seas mi amiga y sé que, te quiero tanto desde hace tantos años que tú lo sabes. Sí, sé que estamos. Y diría Fernanda, familiar, lo bueno que nos tenemos, ¿no? Y, sabes, Alex, yo creo que aquella vez que me invitaron ustedes a cantar cuando estuvieron en Puebla, que les dije, ahora sí se los puedo decir en el ensayo, no a través de las cámaras, ¿no? Porque siempre lo había dicho en las entrevistas, pero, gracias, de verdad, a todos y cada uno de ustedes porque me enseñaron mucho, porque para mí fueron mis más grandes maestros y porque me han dado a lo largo de mi vida muchas cosas bien bonitas, como esta plática, como el tenerte, como el poder hablar contigo por teléfono. Nos tenemos. Y nos tenemos y eso está bien bonito. No todo el mundo lo logra, ¿sabes? Y menos en un medio tan difícil, una carrera donde es competida, donde hay mucho ego de por medio y el ego, yo, para mí, creo que es el peor enemigo del ser humano, ¿sabes? El ego a veces te hace salir de ciertas situaciones, pero en general es algo que yo no le encuentro mucho lo positivo, ¿no? Yo soy una persona que a mí no me gustan tener problemas con nadie. En realidad ando por la vida diciendo lo que te dije al principio de esta entrevista, yo ya no, o sea, no te quiero en mi vida, no te quiero cerca, pero no tengo ya ningún sentimiento. Sí, ningún record ni me interesa, claro, de hacerlo, de soltar, claro, de soltar. De verdad, te suelto. Gracias, fuiste un gran maestro o fuiste una gran maestra o fuiste lo que sea, pero ya no quiero que estés junto a mí, ¿no? O sea, porque también uno tiene derecho a escoger con quién sí, con quién no. con quién no. Pues yo sí quiero contigo. Yo también quiero contigo. Yo sí quiero seguir contigo, sabes, que te admiro, que te quiero. Nuestro cariño, nuestro amor ha ido así, como enredadera, ¿no? O sea, de la mano. Y te agradezco mucho que estés aquí. Me cuesta presentarte como artista, pero Edith Márquez vino con él. Muchas gracias, Alex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!